En un rato, ¿cómo fue? ¿Qué fue el disparador? A ver, para ver la veracidad de todo esto, ¿no? Porque supuestamente, por la lectura que tenemos, fue el chofer quien dijo... El chofer. El ómnibus no estaba en su andena. Quizá fue simplemente un intento de robo a mano armada y él se asustó y salió diciendo que tenían rehenes. No sé, me da la sensación de que... Bueno, pero es raro, pero llega todo ese megaoperativo. Vos estás ahí solo dentro del ómnibus y... Es raro. Es muy raro. Claro, pero no estaba en el ómnibus cuando llegó el operativo. No había nadie en el... No estaba afuera, ¿no? No sé, no, verdad. Bueno, ampliaremos, señoras, señores. Si ustedes tienen... Si ustedes saben algo, 095951212, ¿eh? Lo comparten con nosotros que no estamos entendiendo nada a esta hora de la mañana. Pero a esta hora de la mañana vamos a entender menos o nos vamos a enterar de más. Él capaz que tiene la información. El periodista. Él tiene la fruta, la fruta y la verdura. Venido a Montelongo. No había nadie. No había nadie en el bondi. ¿Quién inventa esta noticia? A mí que las inventa, les va a pasar. Para tener algo para pasar. Lo quieren opacar, Montelongo. Escuchame, todo para atrasarme a mí. Todo para atrasarme a mí. Al final no había nadie. Escuchame. Bueno, vamos ahí, Martín, a ver si sale. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Usted nunca imaginó que un candombe le daría. De tanto mirar sus cuadros aquí en Tierra Vecinas. Me di cuenta que pinto música como la mía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida. Luchador de la hermosura por toda la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida. Hay que ver con qué dulzura. Pinta usted la raza mía. Rompe la lonja, rompe, parche y madera, madera. Dale a la lonja, moreno, que resuenen los candombes. Por Figari, una vez más. Rompe la lonja, rompe, parche y madera, madera. Dale a la lonja, moreno, que resuenen los candombes. Por Figari, una vez más, que resuenen los candombes. Por Figari, una vez más, que resuenen los candombes. Por Figari. ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! Llegamos al final. Le tengo que mandar un saludo a Verónica y a Claudia. ¿Saben quién son las chicas? ¿Quién? Las Dentistas del Pato. ¡Papa! Gracias. Si el dentista fuera Alberto no le mandaba saludos nada, Pato. Mirá que sos formador, Pato. Le arrancan las muelas, dice. Dice que te arrancan las muelas cuando te cobran. Y de a dos lo atienden, si será. Pato, esto me suena a película porno, ¿sabes? ¡Ay, amor! Las Dentistas del Pato se llaman. ¡No! ¡Ay, qué lío! Las odontólogas que te arrancan las muelas. ¡Ah! Y vienen dos morochongas ahí, el Pato ahí con la boca abierta. ¡Para qué te hago el puente, le dice! ¡Para qué te hago el puente! ¡No, juicio! ¡Juicio! ¡Vamos arriba, Pato! La corona. ¡Eh! El Pato ahí poniendo el perno. ¡Vamos arriba! ¡Juicio! Te van a poner un jacket. ¡Jacket! ¡Qué antiguo que era jacket! ¿Te acuerdas? Los jackets salían en carnaval después, los jackets. Este, bueno, a Messi parece que... Mirá qué bien que está el titular que hicieron hoy acá en ovación. Lío en puerta. ¡Ah! Porque parece que lo van a sancionar a Messi, la Conmebol, por todo lo que dijo. Escuchá, Conmebol, sancionate vos, Conmebol. Ponete una sanción vos misma, Conmebol. Espantoso. Bueno, Italia condenó a 13 uruguayos militares genocidas. Este, los... Bueno, los condenó a 13 uruguayos a cadena perpetua y expuso el horror del plan Cóndor. Bien, una buena noticia. Bien metida. Bien metida. Bueno, ahora ya no van a poder decir que los militares fueron procesados sin pruebas. Acá te pruebas para tirar para arriba. Qué disparate. Para tirar para arriba. Bueno, vio que tarda pero llega, doña. La justicia. Bueno, Villar, sigue el problema. Ah, no, el problema, Talvi eligió el candidato este, Robert Silva. Y parece que hay unos que dicen que puede ser candidato y otros que no. Porque está en una situación que es legalmente... Porque no renunció a su cargo a tiempo, dice. Claro, pero escúchame, Talvi, no averiguás antes, querido, antes de ofrecerle el coso. No, la verdad que no, no pude averiguar, no me dio el tiempo. Me parece que voy a tener que volver a poner a Sanguinetti. Bueno, yo creo que es una gran decisión. Porque es un hombre con mucha experiencia, doy ese presidente de la República y que se constituyó. Constitución. Permiso, eh. A la salud de ustedes, queridos amigos. Bueno, seguimos. El Partido Comunista respalda a Graciela Villar como vicepresidenta. ¿Qué? Al fin uno, porque le habían dado palo por todos lados. Este, y me viste que Villar, que la viste, Lucía. En Telemundo ayer. En Telemundo, que parece como una... Sí, gran entrevista. La pintita y parece una ama de casa que no es capaz de dilvanar dos frases. Sin embargo, la escuchás hablar y tiene una labia bárbara. Mucha personalidad. Tiene una labia bárbara. Incluso dijo ya, de primera dijo que quiere debatir con Beatriz Argimon, que es la candidata a vicepresidencia de Cuquito. Ya quiere debatir. Ese debate no me lo pierdo. Imaginate la Graciela Villar esta, las dos, igualitas, ¿no? La Graciela Villar esta con esas blusas que parecen compradas en Emmaus. Esos pelos de la Lucía Topolansky. Contra la otra, que imaginate, taller, entallado, pelito, planchita tipo a lo Grecia Colmenare. Agua y aceite. No me pierdo ese debate. Me compro una papita, me compro una chelita y me miro el debate como que fuera la final del mundo, pato. Otra que apoyó a... No es solo los comunistas. También apoyaron a Graciela Villar. María Julia Muñoz, la ministra de Educación y Cultura, apoyó también la candidatura de Villar. ¿Y sabés qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Sabés qué dijo, Rafita? Dijo, si una mujer fantástica, una frenteamplista de toda la vida, que le hace bien a la fórmula y le agregó, que no hay universidad ni título que garantice una buena gestión. Ahí va. María Julia dijo eso. Sí, dijo, no hay título que garantice una buena gestión. Fíjense, yo tengo título y miren lo que es mi gestión. ¡Uy, qué fuerte! Cortó un huecho, cortó un huecho. Hoy vino duro. Cortó un huecho, ¿eh? Últimamente está cortando hueso el gordo. Qué disparate, ¿eh? No es lo globo. Hay días que se levanta ahora mismo. A usted va a haber que atrincherarlo. Ah, y se levanta el gordo, ojo, medio cruzado, y arranca para los Twitter. Bueno. Título. Y para los jueces. Ay, no hable de título porque es un relajo. Sáquenle el celular al gordo. Claro. Que esté bueno. Apáguenselo. Es como el pollito, apagarle la luz. Bueno, títulos. ¿Qué problema con esto del título? Graciela Villar, ¿viste que puso que era soci... Psicóloga social. Psicóloga social. Y resulta que no era. Lo cambió. Lo cambió. Pero, ¿viste que la condición para ser candidato a vicepresidente del Frente es que no tenés que tener título, ¿viste? Que es importante, ¿viste? O sea, avisale a Cose que no se cambie, que todavía puede entrar a jugar, ¿eh? Yo que Cose hace una conferencia de prensa hoy, en un ratito. No te cambies, Cose. Me parece que entras vos. Lucía, 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 ahora no me vengas a decir que además del título de Sendy, ¿viste el título de la vieja esta? Porque es mi marco. No seas mala. No seas mala. Ahora, ¿sabes, Lucía? Dice, yo lo vi. Está viendo cosas raras, Lucía. ¿Sabés que se está fumando los cobollos que tiene el Pepe plantado en el fondo? El Ministerio del Interior nunca remitió información sobre el uso del guardián en dos años. El guardián es ese sistema de espionaje que pincha las llamadas de los sospechosos para escuchar a ver en qué hablan y meterlos presos. Monte, ¿usted tiene algún problema de que le pinchen las llamadas y lo escuchan lo que habla? ¿No puede directamente lo poner en tu... No, sí, claro, no tengo ningún problema yo. Qué mala cosa. ¿Viste que... Cachete está mirando el programa de mañana? Sí, está mirando a Lucía. Dice que para los altimbanquis el traje le viene bárbaro. Yo estoy pronta. Lista. No, está divina, está divina. La verdad, me encanta ese uso con colorido. Hay que ponerle color. Hay que ponerle color. Y más al invierno. Y más al invierno. ¿Qué diría Cachete? Demasiado colorido para los altimbanquis. Bueno, entonces, Javier García le va a llamar al Parlamento a Bonomi, que no fue muchas veces al Parlamento, ahora ha ido 120 veces. Fue más veces al Parlamento que a la casa, Bonomi. Sí, ya tiene una carpa ahí. Tiene cepillo de dientes en el Parlamento, tiene todas las cosas. ¿Quién lo convocó García? Lo convocó Javier García, que es el blanco, el señor Mertz, de los centros. Entonces lo convocó porque dice que el guardián, la cartera estaba obligada a presentar los reportes del guardián con cada uno de los pinchazos autorizados por la justicia. Cada tres meses tiene que presentar todos los casos que escucharon. Pero hasta ahora no se presentó ninguno en dos años. Bueno, voy a explicar lo que pasó. Es que mi ministerio, para ahorrar, compró el guardián chino. Que es bueno, pero es más barato, pero no graba bien. O sea, la culpa no es mi ministerio. La culpa es de los chinos, que nunca nos avisaron que no le han dado el botón de rec. Muy bueno, Mertz. El precio de los zapallos subió 200% y el de la lechuga 150%. ¡No! Yo que vivo comiendo purecitos de zapallo y ensaladita de lechuga. El pepino y la berenjena y las chauchas subieron ¿cuánto? Un 100%. ¡Qué disparate! ¡Cata! Tremendo. ¡Cata, es pura excusa de Montelongo para no comer verduras, me parece! Sí, ahora probarían. Justo ahora se le antoja comer zapallito. No puedo porque es prohibitivo para un obrero, un trabajador como yo, un proletario. ¡Ah, que anda en Audi! ¿Eh? ¿Que andas en Audi? Escuchame. Sí, pero para bancar el Audi, por eso como moñita todos los días yo. Otra cosa que sube con el frío son los huevos, ¿sabían? ¿Ah, sí? Porque las gallinas ponen menos, no, no, porque las gallinas ponen menos. No, no, son malos también. Un día hablo cosas técnicas. No, pero en serio, las gallinas con el frío ponen menos huevos. Incluso se puede hacer un canje con los zapallitos, como las verduras cuestan un huevo. ¡Muy buena! Nada de ir al gimnasio. Escuchen bien, gorditos. ¿Ahora qué pasó? A ustedes les digo, gorditos, pasados en vilo. Escuchen bien. Escuchá, a vos te digo, Pansardi. ¿Por qué? ¿Eh? Yo estoy en línea, Gil. Nada de ir al gimnasio. La masturbación quema calorías. Ahora te voy a poner a gozar. Según un estudio, la autosatisfacción aumenta el ritmo cardíaco y la liberación de endorfinas. Colabora a la disminución de peso tanto en el hombre como en las mujeres. Ah, mirá. ¡Pans! ¡Pans! ¿Quién? Yo no puedo. Viste que Martín volvió más flaco de la licencia. Bueno. Eso porque tiene tiempo. Sí. Mirá vos, así que eso baja de peso y yo matándome en el gimnasio, Cuca. ¿No te dije? Estoy yendo todos los días al gimnasio. Bien, pero me parece muy bien. Pero ahora con esto, ¿para qué voy todos los días? Estoy yendo todos los días porque agarré la cantina y lo limpia con Marta. Yo hago las milanesas, las medialunas, las pascualinas. Se vende lindo. Estoy yendo todos los días con Marta. Y este... No me dijeron mucho porque le como todos los panchos y dice que vamos a pérdida. Bueno, el desgaste que se genera durante una relación sexual... Escuchá bien, Catalina. El desgaste que se genera durante una relación sexual... 300 calorías. ...tradicional. Mirá cómo saben las calorías, Cata. Mirá, Cata, cómo sabe. Ay, es una información científica, por favor. 69 calorías por minuto. Mirá. Justo 69. 10 minutos, 10 minutos. Y en el caso de las mujeres, eso en los hombres. 10 minutos, Catalina. En el caso de las mujeres, 101 calorías. En el caso de los hombres, 101 calorías. Claro, que más, más. Cuando haces el acto porque te moves, más que en la masturbación. Y sí. ¿Se entiende? En la masturbación, a los humos, agilitas muñecas. Y lácteos. Que yo, este, con decirte que yo a los 14 años fui campeón sudamericano de ping-pong y de futbolito. ¡No, bote! Perdón, perdón, perdón. ¿Tú qué decís? El viernes estoy en Paisandú, en el Florencio Sánchez. Entradas en Red UTS, ¡no se lo pierdan! El sábado no. Ay, qué horrible.